Un sorteito de 100€ en ERP, abajo en la descripción, chavales, muy importante participar y vamos al vídeo. O sea, rollo, es que no vamos a terminar este game en la vida si no. Hay un murete ahí, loco. ¿Lo has visto? No, ahora sí, me muero. ¡No puedo hacer más! Sí podía haber hecho más, pero he troleado. Así es que, mira, aquí, un minuto cincuenta que podría reducirse, pero Riot no quiere reducirlo. Le da emoción. ¿Le da emoción? ¿Qué va? La gente de proyectos está guay, en verdad. Bueno, ya no está tan bugueada como antes. Un Jace. Si lo reducen no hay posible invade. Pero si es que nadie invade. Casi nadie. Está en competitivo, pero en solo Q, macho. Y cuando invaden, suele ser un desastre. O sea, lo único posible que puede pasar en solo Q es que hay un tío hablando por el WhatsApp y que le enganchan cinco pavos y le matan. Tío, pues yo prefiero que no pase, ¿sabes? Pues esto es lanear contra Jace, vea. No está yendo mal. Hostia, que soy nivel uno, tú. Digo, ¿qué le pasa a mí, eh? Que no funciona. Es que estoy un poco nervioso con Beatriz aquí. Es verdad, eh. Que no, que no. Estamos bien, estamos bien. Estamos aguantando. Estamos aguantando. Que no, que no. Que me das Q, que me va a gankear el jungla. Que me gankea el jungla. Claro, el mío. Por eso, me das suerte. Muchas gracias, Beatriz. Buah, intensa cargada, eh. Ha tenido que venir Beatriz para que me gankeen, eh. Digo, pingueo SS, coño. Si está muerto. Vea, mira. Todos los minions que estoy perdiendo. ¡Ayuda! Voy aquí. El clásico se llama este pavo. ¡Uf! Se me muere el Leka. Y se me muere el Otto también. Aguanto, eh. Vaya abandonada que te han pegado, hermano. Pero tal cual, eh. Vaya abandonada le ha pegado el eco. Pero épica. 101, Beatriz. Increíble. 101, es bueno. Es bueno. La recompensa del canal. Que son las hostias. O sea, nadie tiene las recompensas que tenemos nosotros. Porque son demasiado egoplayers. ¿Muy qué? ¿Por? ¿A solar? ¿Qué bonito. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Está super fuera este tío. Super fuera. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Mira, está un toque este tío, eh. Están matando a alguien, ¿no? ¡Dios! La Q a cuenca. Pero a melee. Si me ganquea el jungla, está fuera este tío, eh. ¿Qué? ¿Cómo se la está jugando este pavo? ¿Pero qué va? Está poniendo nervioso. ¿Un toque? ¿Qué? Es que no me quiero divear porque la humillada que me puede pegar con el macito, de echarme para atrás, me puede vacilar, que flipas. Doble placa, ¿eh? No me la voy a jugar a divear a ese tío. Vale, sacamos 20 minions. Está fuertísimo este pavo. Además, creo que tenemos prioridad de jungla. Está más que... Tenemos velocidad de ataque ahora. Es mejor pillar la triple daga de velocidad de ataque que el cetro vampírico al principio, ¿eh? Anda. ¿Ves lo que os he dicho del martillito, gente? Venga, me la juego. Lo que os he dicho del martillito, chavales. Que te humilla. Te humilla con el martillo. Madre mía. Tengo TP, ¿eh? Tengo TP, chavales. Buah. Beatriz, se nos va la partida. Voy aquí, voy aquí. Es un buen TP este, ¿eh? No. No me he dio tiempo a parársela. Que van a explotar, ¿eh? Salió worth, ¿eh? Salió worth. De hecho, podemos divear, ¿eh? Bueno, no tengo ulti. Cuidado, cuidado, cuidado. Que estás tanqueando. Bueno, le da igual. Juan Chorris se ha suscrito. ¡Yes! Muchas gracias por el sub. Eh, Juan Chorris. 4-0. Beatriz. Estoy a tope a poder surrender. Ahí va. Tengo una daga extra. Dos placas va a pillar este tío. Pero le hemos dado muchísima ventaja al equipo, ¿eh? Me empujará hacia atrás. ¡Ah! Vale. Te enganché. ¡Holden Hammers! ¡Adiós! Está bien. Uy, me di un punto like. Estamos enmurfeando, ¿eh? Ahora mismo, chavales. Pero a tope. Vea, ¿cómo se puede titular este vídeo? Yo voy a titular, ¿eh? Sí, titular de... Mi novia me da lo que necesitaba para ganar esta partida. Es un buen... Joder, es un título de puta madre, ¿eh? Así, del tirón. ¿Sí o no? Sí, se piensan que son referencias sexuales. Y eso son visitas. ¿Me llenan a dislikes? ¿Qué va? Ha habido una situación que podríamos haberle matado aquí. Con Baby Lader. Pero es que... Es que no me gusta usarlo, gente. Ya lo sabéis. Ese tío... Ojita. Me empuja hacia atrás. Está más bugueado el empuje hacia atrás. ¿Lo habéis visto ahí? Es que es increíble, ¿eh? No sé. Estás fuerísima, loco. En esas situaciones, chavales, no defendáis la torreta. No la defendáis. O sea, te vas a morir. Estoy full vida. Te estoy reventando la cara. Estás a un toque. Literal. Vete. Vete del todo, ¿sabes? Porque... Ese tío está diciendo... No, si lo que estoy haciendo es jugar defensivo, bajo torre, no sé qué, no sé cuánto. Es que no puedes. No podía quedarse ahí. No podía. Que sé que da... Da por saco. Gente, sí, yo lo sé que da por saco. Tener que abandonar la torreta da mucho por saco. Pero es que al final es mejor. Porque me ha dado otra kill. Le hemos subplayado intensamente a este tío. Gente, daos cuenta que ganar una línea uno contra uno... Con un pavo que tiene... Y nite... ¡Ahí va! Que no tengo ulti. Buah, he troleado. El buen... El buen Eibblade. Sin ulti. Ok. Tenemos muchísima presión. Es que podemos incluso dos contra uno, ¿eh? Cuando pillamos la sanguí... Uf. Cuando pillamos la sanguí, chavales... Este tío... ¡Ahora te vas! Ahora sí que podía defender la torreta, ¿eh? ¡Vamos! Troleo. Vale, a ver si no... Me la lía mucho mi equipo. O sea, en esta partida tenemos mucha ventaja. Además, hicimos un TP súper bueno. Que claro, él no me lo ha podido seguir. Porque no tiene TP. Ahora tenemos que ir a mid, ¿vale? A estompear la mid. Tengo que pillar eso. Vea, yo estoy haciendo lo máximo. Para el subrender, ¿eh? ¿Qué me da si... Fuerzo subrender? Pues ya. Tres subs. Cinco subs. Guilla no te mata. No salvas un amigo. O ver, trate. Es que le puedo divear, ¿eh? Pero una Q más necesito. Ahí. Que no está en mid lane. No está la mid lane, gente. Eso significa que seguramente el tira ulti para salvar a este tío. Ah, no. Que está en bot. Está en el dragón. Pues otro dragón que se llevan de gratis. Pero estamos metiendo muchísima presión aquí, ¿eh? O sea, es casi worth que se lleve en el dragón. Mirad la mid lane también. Chavales, hay que mirar el minimapa, ¿eh? Súper importante. Al dragón, pues se lo llevaron. Pero este pavo... ¡Qué paliza se ha llevado este tío! ¡Ulo! Voy a salvar a este pavo. Bueno, no sé si hace falta. ¿Sabes que si te dejas que te enganche nos llevamos una triple? Tengo 3100 de pasta, ¿eh? Chavales. Hay que comprar. ¿Y ahora qué hacemos? De hecho, si peto el inhibidor es malo. Porque entonces va a empezar a farmear de gratis. Es que es mucho clickbait, vea. Tienes que hacer algo más. Si no, no puedo poner ese título. ¿Qué hago? No lo sé. No lo sé. Joder, si ni siquiera sale la novia haciéndole esa cosa que no sé qué. Vale. Voy a seguir forzando aquí. Mi equipo que presione. Necesitamos presión para estar aquí, obviamente. Si no flasea, la palma. 100%. Ya sabéis, no a build, chavales. Full curaciones. Va muy bien contra tanques. Va muy bien cuando tiene mucha ventaja. Le sacamos dos niveles. Tampoco es tanto. Curamos 150 de Q. Vale, si vienen dos tíos, podemos. Si vienen tres, podemos también, yo creo. Estáis flipados. Lo sabéis, ¿no? Hay las leonitas. Que se me calientan. O sea, no tiene sentido. ¿Vale? Ahí lo que hemos hecho es alejarnos muchísimo de la leona. Y la leona es que no me puede meter el stun. ¿Sabes? Simplemente. Vale, pues media hora he stuneado. Joder, media hora más. Joder, pero ¿cuántos stuns tiene esta gente? Yo no entiendo. Chavales, tenéis que presionar. O sea, tengo a cuatro tíos en top. Y no pueden conmigo, ¿eh? Es que esta build... Si es que no pueden bajarme. Mira, el eco me dice que si juega partidas con suscriptores. Porque ha dicho... Oye, el de top o lo que sea, youtuber. Si dejas que te gane, me suscribo. Sí, claro. Chavales, ¿por qué no? Tiene 2.600 de pasta la Katarina. Así es que se tiene que vaquear. Pobrecilla. Voy, ¿eh? No llego. ¿Por qué va tan rápido la pilla? Un heraldo. Me da tiempo, ¿no? Son 40 segundos. Quizá me da. No sé cuánto le queda a esto. A ver si podemos. Con esto puedo pillar la top. Mierda, se me van a pegar ahora que no estoy presionando, macho. Mira que tenían tiempo para pegarse, ¿eh? Mira que tenían tiempo para pegarse, chavales. Y no se han pegado. Me voy un segundo. De la top. Y se pegan. Esa es la vida, chavales. La Katarina tampoco ha pillado nada. Se ha quedado un toque, loco. Podrías haber forzado. Voy a hacer una locura, quizá, ¿eh? Ya ves. Full trolling. La Trinity es para terminar antes, ¿vale? Si pillas brillo, metes mucho más daño a torres. Mucho más. Y es que nos va a tocar. Esta partida es de 40 minutos, ¿eh? Es de 40 minutos este game. Por lo que estoy viendo, ¿eh? Porque yo estoy echando carro, pero... ¡Lol! Vaya troleo, ¿eh? Vale, genial. Vale, yo puse o bot. Es que la top. Trinity para el brillo. Para el troleo. Y terminar antes. Básicamente. El tema es que no tienen ni daño. O sea, no tienen forma de matarme ahora mismo. No tienen forma. Gente, esto, esto... Yo qué sé. Es que no hace nada de mi equipo, ¿eh? Con toda la presión que he metido yo en top. Voy, voy. Gente, es buena. Es buena esta, ¿eh? Bueno, es mal que tenemos TP, ¿eh? Si no tenemos TP esta partida... No sé si la ganamos. No es coña, ¿eh? Porque mi equipo se pega más aleatorio. ¿A cuánto está esto? A un toque. No merece la pena tirar el Heraldo aquí, ¿eh? ¡Heraldo! ¡Heraldo! ¿Por qué no me ha tirado? No entiendo. Me voy a morir. Ah, porque estoy en combate. No me deja tirarlo. No lo sabía. No lo sabía, no lo sabía. Claro, lo iba a tirar en eso, ¿eh? Sí, lo iba a tirar para petar una torre de esta, al mínimo. No podemos baquear. No podemos baquear. Es igual. Se me va a acabar el Heraldo, ¿eh? Mirad, se pone en CD, ¿lo veis? Tres segundos. Fuera de combate necesitas. La Trinity, chavales, es para los off-play, ¿vale? Lo tengo que tirar aquí. No me da tiempo a llegar. Hostia. ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Esa es! ¡Esa es! Ah, se ha muerto. Quería matarlo yo. Aquí, aquí, loco. Que hay un Heraldo aquí. Karim. Yo qué sé. Loco, ve para acá. El Heraldo. Sí. Qué interrogación me hace. Ok. Yo no tengo mucho daño, ¿eh? Ahora mismo. O sea, voy 7-0. 220. Vine yo, minuto 24. Pero, uno contra uno tampoco meto tantísimo. Bueno, no está mal. Pero las curaciones, ¿eh? Mira, Luz, si es que estoy full. O sea, es que, rollo, es que me quita mitad de vida este tío, ¿y qué? ¡Lol! Pues es que, ¿cómo es que se está muerto? No, no entiendo. ¿Qué hago aquí? Me saca la chapa el Jason. Toma chapa. Si es que les estoy diciendo, chavales, presionar, de verdad. O sea, rollo. Es que no vamos a terminar este game en la vida, si no. Hay un murete ahí, loco. ¿Lo has visto? No, ahora sí. Me muero. ¡No puedo hacer más! Sí podía haber hecho más, pero he trolleado. Podría haber hecho bastante más. No tenía que haber diveado al Letreal. Me tenía que haber quedado aquí paradito. Pillo esto. Pero con un poco de suerte. ¡Bot Diff! Ya hice. Estás, estás fumao. Fumao. Fumadísimo. ¡Bot Diff, dice! ¡Bot Diff! Este tío que le he metido 1-8 y yo 9-1. ¡Bot Diff, dice! Está fumao. Y Bot Diff, mira. 3-3-4-4-0-4-1-3. Están igual. Está hasta arriba. Hasta arriba, eh. No me digas, tío. ¡Será coña! ¿Sabes, rollo? Bot Diff. Como Better Top Wins. Igual lo dice después también. ¿Se indigna? Pues claro que me indigna, loco. A jugar juntos, eh. Tenemos que quedarnos aquí juntitos. O sea... 5 contra 5 deberíamos ganar sí o sí. Digo, no sé. Cómo irá mi equipo, la verdad. Va bien la Katarina. Obviamente me van a tirar todo a mí, eh. Tenemos Trinity para gibar bien. No sé. Van a hacer engage a Le Karim. ¡Dios! Que no tengo W, gente. Se viene la penta, eh. ¡No! ¡Ven aquí! ¡Puto! ¡Puto! ¡No! Menudo F. Esa era la penta, chavales. Porque el real me está pegando, pero le estoy ignorando, que flipas. Venga, la penta extraoficial. ¡Que me revienta el real, eh! ¡Que no! ¡Que broma! ¡Ja, ja, ja! ¡No me tiras la bolita, por favor! ¡Digi! ¡Apagamos!